La comadre tenía que agarrar su teléfono y se pide. Y una señora parecía pato. Y luego estaba así en la misa y lo pasaba en la señora. Y luego estaba así en la misa y lo pasaba en la señora. Y luego le decía así, y luego por más que se pegaba la esa. ¡No, me voy a ir! O la capa se le dijo. ¡No, me voy! ¡No, me voy! ¡No, me voy! Yo quería que no salga la peña. Yo pensé que era la pati. ¡Ay, por qué me hicieron el último puerto! ¡No, por eso me pongo también! ¡Ey! ¿Y tú por qué estás franqueada? ¡Yo qué! ¡La familia cree que le está con su estrella! ¡Ya está! ¡Los tapas al centro! ¡Espérense, no se muevan! ¡No se muevan! ¿A cuál punto le llevo el de acá? ¿A los dos? A los medios. A ver, primero uno lo vuelo. Voy a hacer listo. Primero él. Ok. ¿Y luego la meca? ¡Leguita, bonita! ¡Listo! ¡Una, dos, tres, tres! ¡Chistos! ¡Salud! ¡Otra cosada por si no salió bien cada quien! ¡Ah, ya no voy a ir a respiración! ¡No, no! ¡Otra por si! ¡Ya compré una respiración! ¡No, no! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Pero, espérense! ¡Pero, espérense! ¡Otra cinco más por si no salió bien cada quien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No, bien acinturada pero bien con el chetón! ¡Y se acomodan, eh! ¡Esperense, pues! ¡Ahí va, ella! ¿Ya? ¡No le echen la culpa a la cámara después! ¡Pero la toman de arriba para abajo! ¡Pero la toma de nada! ¡No no voy a intentar, Michael! ¡Listo! ¡Para más, ustedes! ¡Listo!